hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure el día de hoy me encuentro aquí en la tienda de Old Navy y tienen un evento de liquidación de hasta el 75% de descuento en muchas prendas tanto de niños como de niñas y también están adultos aquí están por ejemplo los trajes de baño este y luego a tratar de mostrar los precios este estaba por el precio de 24.99 está por 2.47 aquí está este otro 24.99 está 2.47 encuentran aquí estos otros este estaba 19.99 está por 5.49 aquí están más 24.99 están por 2.47 y pues tienen pues de distintos colores ya es decisión de ustedes qué diseños son los que les gustan o qué colores encuentran algunos que pues son así más completos aquí les voy a mostrar un poquito de ropa también para si les interesaría venir aquí tienen algunas playeras estas estaban por 12.99 están por 3.49 y encuentran pues de distintos colores están estas otras igual 12.99 y están a 3.49 esto está en el área de niños y aquí encuentran algunas blusas están por ejemplo esta estaba por 16.99 está por 4.49 tienen aquí esta otra que estaba por 29.99 está a 9.99 algunos precios todavía están un poquito elevados pero pues si ustedes gustan checar está esta otra 24.99 y está por 4.99 tienen pues muchísimos diseños muchísimos diseños yo aquí voy a tratar de estarles mostrando algunas también lo que tienen son vestidos aquí están por ejemplo este estaba por 39.99 está por 10.49 tienen aquí este otro 34.99 y ahorita está por 12.49 aquí está esta otra blusita esta estaba por 16.99 está por 16.99 está por 16.99 está por 16.99 y también lo que encuentran son pantalones aquí están este por ejemplo estaba por 29.99 está por 14.99 y pues tienen de distintos colores encuentran estos que son también de tela más suavecitos aquí están también de tela más suavecita este estaba por 22.99 y ahorita lo tienen por 12.99 tienen este otro este estaba por 44.99 ahorita lo tienen por 11.49 aquí están estos otros que son como color mostaza con bolitas estos estaban por 34.99 y ahorita están por 17.99 están estos otros que son como color mostaza con bolitas estos estaban por 34.99 y ahorita están por 17.99 están estos otros de tela más suavecita estos estaban por 39.99 y ahorita están por 10.49 que también pues están a un precio más bajito estos están por 8.99 estos de aquí son pantalones de hombre estos estaban por 49.99 y están por 14.99 estos son como color verde y están estos otros de mezclilla estos estaban por 54.99 y ahorita los tienen por 19.99 también lo que encuentran son estos shorts son de hombre estos estaban a 29.99 y ahorita están por 7.99 tienen acá más pantalón de mezclilla aquí tienen estos otros shorts que son azul estos estaban a 29.99 están por 7.99 tienen aquí estos otros pantalones estos estaban por 39.99 y ahorita los tienen por 11.99 aquí hay más tienen estos otros que son en color gris solamente que este no trae el precio quizás ya se le cayó aquí hay más pantalones tienen aquí estos otros shorts de mezclilla estos estaban por 34.99 y ahorita los tienen por 16.99 también lo que tienen es mucha camisa de hombre por ejemplo estaban estas por 29.99 y ahorita las tienen por 8.99 tienen aquí esta otra azulita tienen de distintas ya es decisión de ustedes que vayan buscando 8.99 y estaban por 29.99 también lo que encuentran son pues zapato y aquí les dejo este pequeño vídeo les quisiera grabar más pero hay pues hay varia gente y no quiere incomodar entonces esto es en la tienda de Old Navy para que se den una vueltita y traten de checar qué liquidaciones se encuentran gracias por ver este vídeo hasta luego